El compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. Gente que se asome al Congreso de los Diputados y que escuche hablar, el señor Abascal, de una dictadura judeomasónica. Si se hubiera aceptado España Suma a las elecciones de noviembre, yo ahora estaría formando gobierno con Albert Rivera de vicepresidente. Usted además viene aquí a hablar de expertos. No es que tenemos que hacer un estado de alarma de seis meses porque lo dicen los expertos. Fija, ¿pero qué expertos? La negociación sobre el programa se está dando. El próximo gobierno va a cambiar cosas. Son unos presupuestos históricos que dejan atrás definitivamente los presupuestos de la precariedad. Hoy somos la tercera fuerza política de España. Quizá no debamos llamarle gobierno socialcomunista, quizá debamos decir directamente gobierno socialdelincuente. Porque cuando vamos a votar, ganamos. Cuando no nos resignamos, conseguimos cosas que parecen imposibles. Nosotros anunciamos que votaremos que no a los presupuestos generales del Estado porque no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos los pueda apoyar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!